A estas alturas de su vida, Adamari López no volvería a tener una relación con un hombre más joven que ella. Así lo confesó la carismática conductora y actriz puertorriqueña este lunes en el programa Desiguales, que Univisión transmite a las 3 de la tarde, hora del Este. Fonsi era 7 años menor que yo y Toni era 12 años menor que yo. Yo no había tenido antes relaciones con chicos que hayan sido menores que yo. Esas han sido mis dos relaciones con chicos menores. Ninguna de las dos me funcionaron. Ahora a mis 53 no volvería, pienso yo, a tener una relación con un chico menor porque ya tuve dos experiencias y ninguna de las dos me funcionaron. Señaló la que fuera durante años rostro de las mañanas de Telemundo. Yo me junto con alguien porque me enamoro, pero ya a los 53 años no solo busco enamorarme, busco que alguien también tenga los mismos planes de vida y valores que yo, aseveró. Pero, ¿será que Adamari atribuye la diferencia de edad a que sus relaciones pasadas no hayan funcionado? Yo pienso que hay cosas que no terminan de cuajar con alguien que es menor que uno, reconoció la presentadora de 53 años, quien cuenta con 9 millones de seguidores solo en Instagram. Siete años es una buena diferencia y 12 también. En su momento yo no lo veía así, pero sí. La que fuera villana de exitosas telenovelas como Gata salvaje y Bajo las riendas del amor, entre otras, comentó que realmente el interés económico no era lo que me motivaba a mí. No es que me motive ahora, dejó claro, pero quiero que tengamos planes en común y que no sea solamente la ilusión de una vida. Sin pareja desde que hace tres años se separara del padre de su hija, Adamari no está cerrada al amor, pero tampoco es algo que esté buscando. Estoy contenta y tranquila con lo que está pasando. Sé y tengo claro lo que quiero y lo que visualizo si en algún momento tengo una pareja, pero no estoy aferrada a qué tiene que pasar ahora, declaró en una reciente entrevista con Pipo en español. No quiero apurar una cosa. Asimismo como la niña llegó en el tiempo de Dios pues en el tiempo de Dios vendrá esa pareja, así como yo la sueño y la imagino, sabiendo que no hay persona perfecta pero que va como más alineada a la manera de pensar y de ser que tengo, dijo.